A ver, esto por aquí, aquí bien guardado, esto también ya está súper guardado y súper bonito. ¿Ya terminaste de guardar las cosas por allá? Sí, mira, aquí manzanas rojitas y manzanas verdecitas. Ay, mira que yo ya ordené esto por colores un poquito más claros como amarillo y anaranjado. ¿Y esto es pan? Sí, masas de pan, porque tipo esto de aquí lo metes al sartén y se empieza a freír y se hace muy rico. Sí, como la arepa, con como bolitas de masa. Ah, pan con huevo. No, son bolitas, ok, olvídalo. Y esto de aquí, estas son manzanas verdes, ¿sabes? Las ácidas así. ¿Cómo? Sí, son manzanas verdes. Y este de aquí es zanahoria, ya lo puse todo así bien bonito para... ¿Son manzanas verdes? Sí, ¿qué creías que eran? Son amarillas. Amarillas, verdes, no importa, la misma cosa. ¿Tú crees que va a haber verde, verde, verde? Pues es un acercado verde, por favor, ya, es verde limón. No sé cómo se podría decir. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Dime, dime, Fartor. ¿Por qué es así? Ok, mejor mira, mira para allá, mira para allá. Mira para allá. Chicos, para este video, ¿cuántos likes es, Fartor? ¿Cuántos likes? Eh, eh, 5, 5, 5 likes. Bueno, 5 por 10, eh, 50 más, 5 mil likes para este video. Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Recuerden que ahí abajito, ahí abajito está para que se suscriban, para que dejen like. Y en la descripción están también mis canales para que vayan a seguirme en todas mis redes sociales, que siempre estoy activa por allí. Oye, por cierto, han habido muchas personas que me han seguido por Twitter, así que muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno. No, estás remodelando el techo. Con tu super poder rompiste el techo. Increíble, como es siempre. Bueno, ya me puse el imitador de mi fuerza. Sí, sí, no, es increíble la fuerza que tienes. Pero ya dejamos allí de trabajar un retorno al restaurante porque ya necesitamos nuestro descanso. ¿Tú sabes que cuando uno trabaja necesita descansar? ¿Qué pacho? Oye, ¿por qué trabajamos si ni siquiera nos pagan? Porque somos buenos ciudadanos de este pueblo. Porque cuando algo pasa siempre estamos nosotros al rescate. No necesitamos que nos digan nada para poder hacer algo. O que tú estás esperando a tener una invitación para hacer algo. Casi cuando tú vas al baño dices, quiero una invitación para poder ir al baño. ¿No es verdad? Qué feo tu ejemplo porque no va a decir nada. Te explotó el cerebro, ¿verdad? Te explotó el cerebro, ¿verdad? Aún tienes la máquina de creeper cola, ¿no? Sí, pero bueno, sé que tiene creeper cola. Y yo mientras tanto voy por arriba porque tengo que ir a publicar un video. Que por cierto, vayan, vayan, vayan a ver los videos que estoy publicando estos días. ¿Qué esperan? Y bueno, voy a subir por aquí, lo vamos a publicar. Listo, publicado. ¡Spartor! ¡Spartor! ¿Escuchaste eso? ¿No? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Qué escuchaste? ¿Por dónde? Pírate, pírate. No hay nadie en el tercer piso, ¿no? No, no detecté bien el sonido. Estaba sacando mi creeper cola. ¿Pero qué escuchaste o qué? ¿Cómo fue el sonido? Puede ser una rata, ¿te imaginas? Y así, ¿qué te pasa? Una rata en tu casa. Ay, no, yo me voy. Oye. Oye. Espérate. Oye, ¿y esto? Esto lo has hecho tú. Estuviste escarbando en mi casa. Acabo de sacar una creeper cola. ¿Y esto qué? Ay, ladrones en la casa. No, 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 no. O es una rata inmutante. ¿Cómo va a ser una rata? ¿Cómo va a ser una rata? A ver, vente, vente. Vamos, despacio, despacio. Corre, corre, corre. Oye, cualquier cosa puede pasar en este mundo. ¿Qué? ¿What? Es una casa toda ador... ¿Una casa abajo de mi casa? ¡Ey! Esto es Stonx. Esto es Stonx. ¿Dónde está? ¿A quién le doy? ¿A qué arquitecto le doy dinero? Tengo una casa abajo de mi casa. Mira, tiene un plasma. No. Ni tú tienes uno. Oye, esta casa está más adornada que mi casa. ¿Qué está pasando aquí? Parece que el que lo ha construido se ha pasado un buen tiempo dedicándolo en esta casa que en su casa. Sí, es que mi casita es chiquita. O sea, se ve grande, pero por dentro está chiquita. Esta está espaciosa. ¿Ok? Es distinto. Oye, mira. Oye, ¿y esto? Está bonito también. Es la última cena. Aquí entramos todos. Mira, tú entras aquí. Tú entras allá. Aquí entra Timon. Entra Ale. Entra Termo. Entra Big Nix. Entra Raptor. Entra Sparta. No, es que somos muy muchos en el pueblo. Oye, ¿el que mi vaca es millonario? ¿Te imaginas? Más que yo, que no tengo menos. Yo solamente siempre es 64 dólares. ¿Qué? Ojalá sea mujer el que vive aquí. Oye, se abre. Mira qué bonito. Mira. Está muy bonito. Me gustó el sonido. Oye, está muy... ¿Seguramente? ¿Qué? Seguramente alguien hizo sonido con esto. Uy, se escuchó de arriba. Pero lo que me preguntó es, Spartor. ¿Quién puede estar viviendo aquí? Y si es alguien malo. Estoy preparada con mi espada de pollo. Yo no traje mi armadura. Solamente traje los billetes. Siempre tienen los billetes a mano. En vez de tener algo a mano de que te pueda salvar por... ¿Y esto de aquí qué es? ¿Qué es esto? Ah, son mesita de noche. Son, ajá. Son como cajones, así. Y acá donde te sientas y dices... ¡Hola! Estoy al lado de cajones. Y ya. Mira, es el cuarto principal. Está muy bonito. Está muy grande. Está muy bonito. Oye, estoy... Estoy a esto. A esto de remodelar mi casa. Yo quiero una casa así. No, por favor. No, no, por favor. Estoy a un segundo de hacerme una casa cuadrada de un piso. ¿Dónde puedo poner todo esto? Y yo porque no tengo... Oye, mira esto. Y este es su cuarto. ¿Cómo será su baño? Mira, le guardas acá la ropa. Mira. Mira ahí. ¿Tú tienes esto en tu cuarto? ¿No, verdad? ¿Ustedes chicos tienen esto en su cuarto? Mi cuarto es chiquito. Para guardar su ropa. Mi cuarto es chiquito. Pero ya sí. Pero eso está bonito. ¿Eso es para ropa limpia o ropa sucia? Creo que es ropa limpia, ¿no? ¿Es blanco o limpio? Sí, pero pues aquí hablo en general. Hablo en general. Supongo que sí es para ropa limpia, pero... Porque me guardas los billetes, ¿sabes? Pero está bonito. ¿Ya? ¿Qué tienes tú con tus billetes? A ver, ¿y esto de acá? Quiero ver el baño. Quiero ver el baño. ¡Ay! ¡Eh, Luca! ¡Luca se apoderó de abajo de mi casa! ¡Abajo de mi casa vive Luca! ¡Es un monstruo marino! ¡No, es Luca! ¡Yo sí lo conozco! ¡Luca, Luca! Me voy a tirar el celular. No le tienes el celular, tonto. ¡Luca! ¡Hola, Luca! ¡Luca! Eh, eh... ¿Me recuerdas? Yo creo que sí me recuerda. ¿Qué pasó, Luca? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en estos lados? ¡Ay, mira! ¡Dice algo! Dice... Hola, mora y amigos. Necesito su ayuda. No puedo volver a mi normalidad porque me han lanzado un hechizo y estoy atrapado ahora en esta versión de mí. Lo que necesito de ustedes es que encuentren la poción que hará que regrese a mi estado humano. Para que la encuentren, tienen que ir por donde está la bruja y ubicar a los lucas.exe. Destruyanlos y ellos tendrán la poción que me hará volver a la normalidad. Confío en ustedes. Luca está atrapado en esta... en esta transformación de él. Tenemos que ayudarlo. No te preocupes, Luca. Ven, ven, ven. Pero, pero, pero... ¿Quién le manda a jugar con maldiciones, mamá? Yo no le obligué. A ver, a ver, Esparto. A ver. Cuando a ti te han... Cuando a ti te han transformado en cosas, a veces ni siquiera tú has estado jugando. Te tiraron una poción. ¿Y si a él también le tiraron una poción? Pero ustedes... Es que ustedes tienen manos de mantequilla y siempre me caen a mí las cosas. A mí también me ha caído. ¿No ves que por dos videos tuve sueños? Sueños contigo. ¿Cómo? No te acuerdas. No te acuerdas que tenía sueños contigo de que somos pareja, de que besos y no sé qué. No, en realidad nunca me has contado. Sí, te conté. Que te hayas olvidado. No es mi culpa. Oye, pero, a ver, escúchame. Espérate, espérate. Antes que nada. Que lo digan en los comentarios. Yo sé que se acuerdan, ¿verdad? Yo sé que ustedes en los comentarios me van a decir porque se van a acordar. Pero, a ver, escúchame. Que vuelvan al video de ese día. Escúchame. Si vamos a ir a enfrentarnos a esos monstruos que están por donde está la bruja porque ahí nos dijo que pueden estar. Necesitamos armadura y necesitamos espada. Yo ya menos tengo mi espada pero necesitamos armadura. ¿Dónde podemos conseguir armadura? Ya sabes a dónde ir. A la casa de Bignis. Vamos a la casa de Bignis. Corre, 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 corre. Ahorita no hay nadie más que tú y yo. Están deben estar de paseo en donde nosotros no fuimos. Espérate, cuidado. Ay, sí es cierto. No podemos pasar por aquí. Por acá, por acá. Por acá. Dame armadura, dame armadura. Ah, mira que hay armadura. Ahí, ahí, armadura. Perfecto, ahí está. Ahí está. Ok, por aquí había espada para ti. Agarra, agarra tu espada. Ahí, agarra tu espada. Espérate, estoy equipándome. Te demoras mucho en equiparte. ¿Sabías eso? ¿Sabías que te demoras mucho en equiparte? Eres como una tortuguita. Así, súper lenta. Así, mira. Así avanzas tú. Soy Espartor. Soy Espartor. Avanzo. Estoy corriendo. Estoy corriendo. ¿Verdad que sí? No seas exagerada. No seas exagerada. No seas exagerada. Oye. Me voy en auto. Eso te iba a decir. Vámonos aquí. Ven. Bueno, maneja tú. Maneja tú. Yo te sigo. Va, va, va. Vamos. Dice que está por donde está la bruja. Así que tenemos que ir por donde está la bruja. ¿Ok? Vámonos, vámonos, vámonos. Perfecto. Mira, acá está lo de la bruja. Hay que tener cuidado. Ve despacio, ve despacio. Mira, avanza, avanza, avanza. Oye, está roto en la casa de la bruja. Ya sé, pobrecita. Eh, mira, baja, 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 baja. Uy. Baja, 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 baja. Ya las vi. Ya las vi, ya las vi. Hay un montón. Escúchame. Agarraste las manzanas de oro que habían en el refri y yo no las llegué a agarrar. Sí, sí, sí. Están en el refri invisible, espera. Oye. Escúchame. Son como cuatro o cinco. Solo veo cinco lucas punto ese. Ahí se tiene. Ahí, ahí, ahí. Voy, voy, voy. Ok. Escúchame. Vamos a enfrentarlos. Y alguno de esos dice que tiene que tener una poción. Vamos a hacer esto por Luca porque ustedes también harían eso por algún amigo, ¿verdad? Siempre estarían ayudándolo. ¿Qué pasó? ¿Quién es Lucas? Yo no lo creo. Dije Luca, no Luca, sordo. Dije Luca. Por Luca. Vamos. Por Luca. Ay, no, 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 se está sacando. Te ayudo. Ahí está, ahí está. Uno menos, uno menos. Pégale, pégale, pégale. Espérate, se te va de a ti. Pégale. Espérame, tomo la Kipper Cola en acción. Este es un video patrocinado por Kipper Cola. Pégale, pégale. ¿Alguno va a soltar alguna poción? No, 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 no. Por aquí, por aquí. Pégale, pégale, pégale. Ahí está. Me metí en un combo. Ay, le pégale, pégale, pégale. Ahí está. Te soltó la poción, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí. Tú la tienes, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pégale, pégale. Ok. Escúchame. Ah, no, acá está. Acá está, tonto. Mira. Estaba aquí. Aquí, 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 aquí. Parece que el que murió aquí no nos dimos cuenta. Y como decías que sí la tenías mentiroso, siempre diciendo mentiras. Sí, acá está, mira, la poción. Pero si la tengo yo. ¿Es eso tu Kipper Cola? Ay, Dios mío. La Kipper Cola no soluciona todo y menos lo que le está pasando a Luca. Vente, sube. Sube tu primero, tu maneja. Escúchame. Vamos, vamos a, vamos a casa y vamos a ayudar a Luca con, con, con esta poción. Dicen que con esta poción ya puede regresar a su normalidad. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Tengo algo muy importante que hacer. ¿Qué le vas a decir a la? Ay, bruja, perdón. Te lo, te lo, te lo digo en serio, perdón, bruja. Ya vamos a arreglar tu casa. ¿Por qué eres así con la bruja? Cuéntame. Ey, la bruja te mataré. ¿Por qué eres tan malo con la bruja, Fartor? Baja, baja, baja. ¿Y para cuál es tu casa? Baja nomás, baja nomás. Está atrás de esto. Ven, vente, 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 vente. Corre, corre, corre. Corre que tenemos que salvar a Luca de su maldición. ¡Ah! Vente, vente, vente por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Oye, es increíble que haya, que haya hecho una casa abajo de la mía sin darme cuenta. O sea, ¿te imaginas que yo estaba durmiendo y sonaba el... ¡Pum, pum, 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 pum! Y yo ni cuenta me di. Lo sé, es fan tuya. No, 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 es que yo ni cuenta me di. Y yo... ¡Ya! ¡Esparto! Oye, mueve esto, mueve el sillón. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos a tratar de ayudarlo. Acá tengo la poción, acá tengo la poción. Escúchame. La vas a tirar tú, ¿ok? La vas a tirar tú. La tiras tú. La tiras tú. Y esperemos resultados. Ok. Va, no entres porque seguramente va a aparecer desnudo. Hola, Luca. Luca, escúchame. Luca, escúchame. Tú puedes, ¿ok? Ya tenemos la poción y te vamos a salvar. Te prometimos que te íbamos a salvar y lo tenemos. Ok. Esparto, lánzala y sal de ahí. Lánzala y sal de ahí. ¡Lánzala, lánzala! Nejas a Guadalope fue tan... Ahí está, le cayó. Yo creo que se está transformando. Yo creo que se está transformando en Luca. Yo creo que ya se va. Yo creo que ya cambió. Esparto. ¿Y si ya está? ¿Y si ya habrá funcionado? Chicos, ¿ustedes creen que ya habrá funcionado? Están segurísimos. Díganlo en los comentarios si creen que sí o no. Ojalá sea feo. ¿Cómo? Déjame verlo. Luca, me presento. Soy Mora. Ya nos habíamos dado un besito. ¿Cómo estás? Estás muy guapo. Oye. Toma para un poco de ropa que te compres. Hay que irle a comprar ropa. Pero por el momento está muy guapo, ¿ah? Vámonos de shopping. Luca, vamos a buscarte ropa. Ya venimos. No te preocupes. Bueno, transformamos a Luca en humano, pero... ¿Y me puedo quedar con su casa que está abajo de la mía? Porque tendrías dos casas. ¿Cómo te explico? Casa subterránea, ¿sabes? Ya sé. Para cualquier cosa. Bueno, vamos a buscarle ropa a Luca. Chicos, no se olviden de dejar su like si quieren que Luca aparezca más en los videos. Así que dejen su like y suscríbanse para más videos como esto. Vamos por su ropa. Vamos, vamos de shopping. Vamos, vamos. Vamos, vamos.